Buenas tardes. Hoy quisiera platicar contigo y hablarte algo sobre el perdón, que tiene que ver mucho con la misericordia de Dios. Y es referente a una enseñanza que en algún momento el Padre Jorge Moya me dio en alguna jornada litúrgica. Hace algunos programas anteriores, algunas cápsulas más bien anteriores, yo te comentaba sobre un teléfono, el teléfono de la misericordia. Quizás lo vas a recordar o bien te lo vuelvo a repetir. El teléfono de la misericordia lo encontramos en las Sagradas Escrituras, que es la Biblia. Y es el siguiente, 01, un libro, 02, dos partes de la Biblia, 73, 46, 27, que así está compuesta la Biblia. Un libro, dos testamentos, 73 libros, 46 del Antiguo y 27 del Nuevo Testamento, 01, 02, 73, 46, 27. Pues bien, hoy te voy a dar otro teléfono, y es el teléfono también de la misericordia. El teléfono del perdón. A veces en nuestra vida cargamos con muchas cosas desde niños, muchas cosas que no nos dejan estar en paz, muchas cosas que no nos hacen estar en tranquilidad, rencores viejos, enojos que no hemos olvidado o no hemos perdonado. Este teléfono es muy sencillo, y es un teléfono del perdón y lleno de misericordia. ¿Cuál es la fecha de tu nacimiento? Por ejemplo, el mío, yo marcaría 1904-1965, 19 de abril de 1965. Para esto, tendrías tú que ponerte en oración, estar en presencia de Dios completamente, cerrar tus ojos, llamar a ese teléfono, primeramente, en ti, en tu fecha de nacimiento. Vas a llegar hasta ese día de nacimiento, y vas a agradecer, y vas a decirle a Dios, Señor, gracias por esta madre que me está tejiendo en su vientre. Yo no sé cómo sea mi madre, ni cómo vaya a ser, pero sé que es buena, y muy bonita, porque tú la has escogido para mí. Te agradezco por ella, por todo lo que venga. Incluso, cuando quizás yo tenga cinco años, me va a regañar, pero va a ser para bien. Cuando yo tenga quince, quizás sea dura conmigo, y no me va a dejar salir a jugar con mis amigos. Yo me voy a enojar, pero sé que es para bien. Cuando yo ande con alguna mujer, ya en mi juventud, quizás me vaya a dar algún consejo que no me vaya a parecer, pero también tengo que agradecer. La ves, Señor, que ella, sé que quizás a los veinticinco años, fue dura conmigo. Me digo cosas muy duras. Me entristecí, y quizás hasta tuve coraje conmigo. Pero también, Señor, ahora sé, de adulto, que fue para bien. Esto que te digo, son cosas que tú sabes que ya pasaron, y de los cuales tú traes un resentimiento que no has dejado. Esto es maravilloso, y eso se da en oración, completa tú con Dios, contándole tu vida. Primero, pide perdón por ti. Este teléfono no es simplemente el tuyo. ¿Tú sabes qué fecha nació tu Padre? Márcalo, y dile al Señor lo que sabes de tu Padre, lo que viviste con Él. Quizás hay cosas que nunca te atreves a pedirle perdón, o quizás hay cosas que tú traes con Él, pero que no te atreves a hablarlas por vergüenza o por alguna situación. Mira que este teléfono te hace que las digas, y te vayas quitando de ellas y poniéndolas en las manos de Dios. ¿Sabes qué es lo más maravilloso de esto? Que este teléfono es directamente con Dios y con las personas, incluso si ya no están en esta vida, y tú tienes algún resentimiento, o incluso algún agradecimiento que hacer, márcalo. Simplemente es la fecha de tu nacimiento y tu año. Tú, Dios y la persona. Deja esos resentimientos. Muestra esos agradecimientos que a veces no los hacemos, y las personas ya no están, ya partieron. Pueden ser nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros amigos, alguien con el cual tú tienes algo que decirle. Es un teléfono también de la misericordia. Yo te aseguro, porque yo lo hice, que si tú haces este ejercicio, esta dinámica que es de Dios, te vas a sentir con paz, y entonces, ahora sí, vas a vivir la misericordia con los demás. Si tú tienes misericordia contigo, y te has perdonado, puedes perdonar a los demás. Sea lo que te hayan hecho, porque así es Dios de grande. Espero que este ejercicio sea de utilidad para ti, y que te lleve a enamorarte más de Dios, y sobre todo, a enamorarte más de ti con Dios. Muchas gracias, y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima.